Bueno, sí, tenemos tres temas muy importantes. La verdad que ya tenemos toda una agenda para estos seis meses. La próxima semana tenemos el tratamiento de tres leyes muy importantes. La primera es la ley de condominios, que vamos a modificar las tablas de trámites que corresponde al pago de impuestos y todo lo que tiene que ver con condominios. El segundo tema que vamos a ver es la ley de declaratoria de patrimonio cultural intangible de la Iglesia Perpetuo Socorro. Y la tercera ley es la ley para personas con discapacidad. Son tres leyes que están previstas para la próxima semana. Y tenemos pendientes todavía abordar el tema de la ley para ordenar todo el cableado de la ciudad, especialmente el casco viejo, la ley de bolsas plásticas. Tenemos previsto también abordar en las próximas semanas, en los próximos días, la ley de modificación en lo que corresponde a las patentes, licencias de funcionamiento. Eso es un pedido del empresariado privado, tanto los pequeños, medianos y grandes empresarios. Tenemos toda una agenda. Reitero, tres leyes importantes para la próxima semana. Ley de condominios, ley de declaratoria de patrimonio cultural intangible de la Iglesia Perpetuo Socorro y la ley para personas con discapacidad. ¿Sobre esta ley de los condominios, qué es lo que busca regular el caso? Bueno, básicamente se trata de lo siguiente. Lo que pasa es que hasta ahora los que tienen un departamento o un condominio pagan por toda la superficie de todo el terreno, cuando no es correcto. Lo que deberían hacer los propietarios de cada departamento o inmueble en los condominios es pagar por la superficie ocupada. Gracias.